Bueno tío, dice que se ponga el cinturón. Esperemos aquí tío, porque ahí anda la conciera. Quedamos tomar el cinturón. Madrugó, mira. Ah, en su bici se vino ahí. De aquí tío. De alguna manera aquí nos van a ver, a ver si sigue trabajando, viene a ver qué queremos. Voy a explicar, a ver si lo conozco. Pues yo digo que sí, o sea, a ver, porque ya se entró. Lo vi que va, ¿no? Yo así, ahí va. Ah, como el nene, él así. Saber desde qué hora no está acá. Yo pues ya no las pararon. Ya las pararon, güey. Todas las pararon. Ya tiene avance. Allá está, miren usted. Ya que la esquina, miren dónde va ya, en el bloc. Allá ya está iniciando gelo. Ella les está corriendo. Pero si viene aquí a trabajar, ¿por qué no se pone pantalón, digo yo? Sí, yo... No, que con falda, bien. Sí, con falda, muy... Muy incómodo. Sí, hombre, lo peor que son los hombres ahí, mira. Con pantalón o asegura, no hubiera. Pero ella casi no le gusta hacer pantalón. Es que por tiempo como que... Estábamos diciendo la otra vez de que le entra, como que se apodera de al diablo. Ajá, más ahora que estén andando a la iglesia. Ajá, como volvió a la iglesia, entonces... Prohíben eso, va. Hay iglesias, sí, prohíben que las mujeres le usen pantalón, ¿eh? Ah, es que ahí anda el niño, ¿eh? Ahora la Lupe, si no, ¿cuándo se la trajo? Estudiando, ¿te ves? Ah, sí, es cierto, anda estudiando. Detrás de ella ya anda la... La pava. Vamos a ver, ¿también le ayudamos? Para ayudarle, va. Ajá. No está ahí la mochila. ¿Qué está preguntando en qué papas? ¿Qué papas te va a pasar? ¿En qué mano? ¿Qué papas nos ha necesitado? Buen día, señores. Buenos días. Buenos días. Buen día, Briselda. Buenos días. Pasen adelante. Gracias. Yo me estaba riendo ahorita de ella porque dice, ¿qué más le va a necesitar? Ah, sí le dice. Vaya tres. ¿Se vino con toda la mujer entonces? Sí, me vine en mi bicicleta. Ah, ahí está mi bici. Voy a jalarse el cumbo, Lilo. ¿Qué estuda yo les digo? ¿No trajo el cumbo la Griselda? No, yo también comprando. ¿Para el almuerzo sí, Lilo? Para el almuerzo, sí. Para los dientes, la hora de la Yuma. Si les traiga el almuerzo. Dicen que ya sabe a los dos y a la Yuma. Cabal. ¿Quiere más? ¿Quiere que cargar más, Gris? Más mezcla. ¿Más bloc? No, la mesa lo sabe él, ven. Abre el bloc y lo puede jalar. Sí, nos está ayudando a jalar bloc. A jalar bloc, me estoy ayudando. Ya, están parados todas las... De cualquier bloc. Saber si ponen en la orilla, Lilo. Porque a veces no ponen porque les hace como estorbo. Ah, sí. Pero saber ustedes. No, ahorita no, no sé si estoy... No, así ven como aquí, les digo yo. Bien, ahí lo pueden poner. Ah, vaya. Los bloc. Ah, cargales para acá. Ah, está. En la orilla, ahí está la... ¿Quiere dejar dejo? No, no, vale, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buena naranja, dice. ¿Y su pantalón, Rizalda? No traje. ¿Su pantalón ya la traje de mujer? Sí, usted va a trabajar. Sí. Estoy andando más tranquila con su pantalón. Un ratito a lo que usted iba a venir a ayudar y yo. Pero ahí también se están pegando, ¿cómo? Ajá, aquí también. Como ese se va toda la hilada. Gris, ya acercaron ahí un poquito más. ¿Ya? Ya avanzaron bastante. Cuidado, ya está cuando ya. Ay, un ratito. ¿Qué color era? Verde. ¿Blanco? Un sapo blanco. Hay sapos blancos. Hay sapos blancos. Sí, blanco. ¿Qué es lo que se ha visto? Un sapo blanco o lo... ¿Bien? ¿Sero que sean sapos albinos? No, pero aquí no hay mujer. ¿Para dónde? Para los dos lados. ¿Se lo viven de dónde? Para allá, tío. Ahí se se lo pone. Pesa, tío. Está bien mojado. Sí. Lo bueno es que la Griselda ya tiene hijos. Las que no tienen, se tienen que preocuparse. ¿Y si yo cuando no tenía hijos, si es jueza? También. ¿Vas que es mentira eso que dicen? Una mentira. Están salando. Ahí me la voy a poner a la caída. Miren, ustedes ya están llenando aquí toda la hilada. De globo. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué cosa está chévere! Ahí está, ves, solo de agarrar. ¡Ay, esto es un medio! Ya le damos. Miren, aquí ya está todo circulado. Esta vez vinieron a rellenar. También creo que vino Griselda a ayudar. Ya está todo el cuantito hecho. Nomás falta la parte de acá para terminar de cerrar. Y queda el cuarto ya para meter las cosas de la Griselda. ¡Sentate! ¡Sentate! ¿Ya solo eso? ¿Sólo eso? ¿Ah, solo eso? Sí. Nosotros vamos a tener todos los bloques. ¡Ah, para no! Sí, yo sé que ustedes tienen ganas de trabajar. Así. Con eso ya salen Es el único trabajo que nos ha hecho He tenido ganas pero Ahí que le enseña el nene ¿Le enseña el nene? ¿Le enseñamos? Lo primero es hacer la zanja o trazar ¿Primero es trazar? ¿Primero es hacer la zanja? Porque si usted hace la zanja primero Antes de trazar hay que tener dinero Y antes de tener dinero hay que trabajar En fin todo es una secuencia Todo Si pero ahorita a ti yo solo es de la construcción Por eso Ahí tiene que cizar ¿Vas a cizar ahí? ¿Vas a cizar? 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 Ya veo yo solo es lo de la ciza ¿Arriba no? No Y ahí se le va a echar solo cuando Vamos a pegar la otra y lance Pero no se rellena el hoyo ¿Vas a cizar? No se le va a echar ¿Vas a cizar? No se le va a echar Ya se le va a echar? La otra vez nos pusieron a nosotros a pegar bloc Y nada bueno hicimos Todo torcido Todo torcido tío Y le echaban mucha ¿Y le echaban por el hilo pues? No es que ahí estábamos haciendo Es más fácil sin sal que pegar bloc Sí Yo sí pude pegar bloc una vez Con Don Mateo Nosotros lo dejamos todo torcido ¡Ah! Sí tenía hilo tío Tenía hilo ¿Por qué le salió? Por sobado No sabía Y nadie Ni los hombres Esta plancha ni esta Más buena para trabajar ¿Para ponerlo aquí abajo? Sí igual Hoy saqué ese Para poner así como pone la tabla Ahí está Ahí está Mira a este lado Tómala Esas cositas que tiene mamá ¡Ah! Déjala No, voy a parar así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Te doy yo te doy Te doy yo te doy A mí me gusta prender esto Y esto es bueno A veces hay chapulines en la casa Hay mujeres que son filas En construcción Sí, hay mujeres que sí Por ahí hay bastantes mujeres que trabajan en construcción Así en Estados Unidos hay más ¿Vas a manejar también? También ¿Cabezales manejan? Sí Esa es otra de las cosas que me gustaría aprender a mí Manejar cabezales ¿Manejar carro sí puede? Solo automático Ah, pero así se defiende Solo en primera hijo Lucila ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primero vivo Es que yo siento que agarrar un carro y dar una vuelta quien lo puede pero manejar así manejar ya en un lugar que sea ya seria la cosa Sí, un poco de conocimiento y la práctica Ajá 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 Imagínense un lugar reducido también si hay un barranco me voy entre barranco No Ajá Porque allá en la nueva sí he manejado carros y he andado en la nueva pero acá en la nueva como salir a la carretera ha sido un viaje largo y hacer algo extraño Pero la práctica ¿Cómo no tengo carros? Ajá 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 Así va el avance entonces miren nosotros nos vamos a ir y adiós Ajá Ajá